Este establecimiento de estilo moderno se encuentra a 1,5 kilómetros del centro histórico de Albarracil. El alojamiento ofrece un jardín, solarium y habitaciones con calefacción, un sofá y vistas panorámicas a las montañas de la sierra de Albarracil. Las habitaciones del Hostal Sol de la Vega presentan una decoración alegre y disponen de un balcón, televisión de pantalla plana y baño privado. El Sol de la Vega está a unos 5 minutos en coche de varias tiendas, bares y restaurantes y a 200 metros del monasterio de San Esteban y San Bruno. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche de la Catedral de Albarracil y de las ruinas del Castillo. El conjunto arquitectónico mudéjar de la localidad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas de las actividades populares en la zona son senderismo, ciclismo y pesca. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito y está a 40 minutos en coche de Teruel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.